En el pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó En mensajerías de luna y sueño, para ver mi niña si no me olvidó Soy aquel que se fue, tras su huella andaré cayó Vuelve hasta sus pagos, olivareros, creyendo a Peñita su pobre El peor es una mancha de crea, y el sol del cabello vino para la cruz de mi tierra Por la chacarera doles que curan toda la fe